Bueno tío, buenas tardes o buenas noches Por fin, por fin Viene el pedido de Colourpop En este vídeo quiero enseñar el último pedido que hice Que lo tengo aquí desde hace 3 días Y no lo he abierto porque no he tenido tiempo Para grabar Un besote gigante a esas personas que no me han dejado tener tiempo Para grabar, sus quiero Pues eso, el caso, voy a abrir el pedido Voy a enseñar que es lo que me he pedido Que es lo que he comprado y como veis no estoy maquillada Porque como suelo hacer Pues voy a probarme las cosas Indirecto porque son productos que nunca he probado De Colourpop, así que voy a ver Que me parecen las primeras impresiones Tijera en mano Procedo a abrir el paquete, si aprendo a cortar Así viene con sus papelitos de burbujas Mil, cosa que está muy bien Y aquí viene todo, voy a empezar a enseñarlo Por orden Oh no Se ha derramado Esto viene con la mitad De producto, ahora tengo que hacer foto y todo Bueno pues voy a enseñar Esto primero El spray Fijador de maquillaje Que puedo saber por donde viene No lo aconsejo para viajes Dios, es que la gomilla estaba doblada Quiero ver por donde viene Es que es imposible saberlo Bueno, que chachi Pues tendrá que mantenerse de pie Después escribiré Bueno, esto lo voy a probar al final del vídeo No pone que sea matificante Pero juraría que había escuchado cosas Lo que pasa es que tampoco es que lea mucho aquí Fuck Viene una tarjetita de Colourpop Y viene un papel que sospechosamente no se ha mojado Bueno, que es la factura Vale Muy bien Y el primer O la causa principal por la que quería hacer este pedido Era por la paleta Dream Palette La primera paleta que ha hecho en colaboración Catherine Lice Me ha llegado este miércoles Y hoy que es viernes Ha salido la nueva colección La nueva colección en colaboración Por ahora no me voy a hacer con ella Porque una de las cosas que quería coger no está en stock Pero me haré con ella La paleta la verdad es que es bastante chiquitita Voy a ponerla en comparación con alguna La Ultimate Basic de Urban Decay Es bastante chiquitita Me la esperaba más grande la verdad Es muy bonita Es de cartón Y tanto por aquí como por aquí detrás Pues te ponen los nombres de la sombra Voy a verla Otra espejo, vale En la nueva colaboración sí que han hecho espejo Supuestamente se podía elegir si querían la paleta con o sin espejo Y había dos dólares de diferencia Pero yo solo he visto en la tienda la que tiene espejo No me acordaba yo que tonos tenía No sabía si me iba a ir bien con esta camiseta Pero sí, yo creo que sí Pesa bastante Es muy compacta Pero toda esta parte que es como el godet de la paleta Pesa Vale, pues voy a hacer un zoom Para que se pueda ver como me maquillo Voy a probarla La prebase que voy a utilizar para los ojos Como siempre es la de The Balm Que no me entusiasma Y el packaging lo tengo roto Pero bueno, hasta que no termine esta no me voy a comprar otra Vídeo de Catherine Life Voy a utilizar la sombra mágica Que es un tono así como anaranjado Merocotón Suelta en polvito, vale Pero coge bastante pigmento Vamos a ver como se aplica en el ojo Tiene bastante pigmentación ¿Las sombras huelen? No Creo que como se ha derramado Medio producto en la caja Pues me huele todo La verdad que esta paleta Al principio no me llamaba nada la atención Pero es que al final Siendo colaboración de Catherine Life Tengo esa necesidad de Hacerme con ello No me echo con todo lo que ha colaborado Pero lo que más o menos me llama la atención Sí Porque quiero probarlo Nunca había probado ninguna paleta Y es que me encanta esta mujer Mi youtuber favorita Entonces que le hago Fan, fan loca Llego media hora mirando la cámara Y diciendo ¿Por qué no graba? ¿Por qué no graba? Y es que tenía el visor al revés Voy a hacer una atrevida Porque es viernes Y voy a utilizar la sombra Spark Por todo el párpado La verdad es que esta Cogiéndola así delicadamente No ha saltado mucho polvo Y mira la pigmentación Es brutal No se queda tan intensa Como en el godet Pero sí que tiene pigmentación Obviamente si se le pone Una sombra en crema De un color que sea Más o menos parecido O semejante Pues la verdad es que Se le sacará mucha más intensidad Y obviamente Si reaplica Pues va aumentando la intensidad Que también está bien Por si la quieres utilizar Para difuminar otras sombras Marcando cuenca y eso El que no se quede tan intensa De primeras Bueno Fíjate en la diferencia Entre un ojo y el otro Al haber reaplicado ya La sombra Pero es un color súper bonito Porque no llega a ser rojo Del todo Es un rojo muy Fresa Y creo que Voy a utilizar Esta sombra de aquí Twin Clay Twin Club No sé cómo se llama Porque me gusta mucho Sweet Dreams Pero tira mucho más al dorado Así que voy a probar Con esta La verdad es que me gusta Un montón El efecto de esta sombra Las dos sombras combinadas Así que Iba a hacer un tipo Halo Con la intensidad en el medio Pero creo que le voy a poner La sombra Por todo el párpado Aunque esté un poco Más concentrado En el centro Se lo voy a poner Por todo Es muy cremosa La sombra esta Uy Le he aplicado A toquecitos Y casi no se ha aplicado Pero cuando he arrastrado Un poco el dedo Hace como un efecto Metálico Súper chulo Esta sombra El siguiente producto El siguiente producto Que me he comprado Es la Prebase Matificante Amplar Que no sé Qué es Blar Matificante Difuminadora De Color Pop La caja también Está un poco Hecha desastre Pero bueno Voy a intentar Colocármela En el rostrico La verdad es que El bote Es bastante Chiquitito Me esperaba Que fuese un poquito Más grande Y además se ve Que viene por aquí Esto sí se ve perfectamente El otro bote no Pero este sí Es verdad que no es demasiado cara O sea no es cara Pero es chiquitita Para neceser Está bastante bien El packaging Es de tubito Y la verdad es que Así me gusta bastante La textura Es muy ligera Es blanca Parece como una crema Tiene bastante olor El pedido me decidí Hacerlo Porque salió Justo Estos dos productos Tanto la prebase Como el primer Nada más que salió Cogí el pack De las dos cosas Hice el pedido Aprovechando Pues que Hacía un montón Que quería La paleta de sombras A mí ahora mismo No me la ha dejado Muy matificada Que digamos La piel Sigue teniendo Luminosidad No me ha difuminado mucho La verdad es que Me gusta más La de professional Para esa función A ver No es lo más pegajoso Del mundo Pero Yo no me noto La piel súper fina O sea Por ejemplo Con esta mano No había tocado la prebase Y de tocarme la cara Noto algo La base que yo utilizo En la Face & Moddy Y la utilizo con Beauty Blender O sea la cobertura Es Deja un acabado Que no es para nada mate Entonces La prebase No ha hecho Que se me vea Más mate De lo normal Yo siento Que me la tengo Que matificar Igual que cualquier Otro día Que me la pongo Así que No noto mucho Los cambios La verdad Te recuerdo Ahora que estamos Que puedes darle Me gusta al vídeo Si te está gustando Y suscribirte Para ver más vídeos De este tipo De otro De otro Coméntame Cuál es el vídeo Que más te gusta Y por favor Coméntame Si has probado Te has pedido La prebase Que te parece Las sombras de ojo Porque es que es la primera paleta Que he probado Y la verdad es que Me está gustando Para el precio De 16€ que tiene Me gusta bastante En la parte de abajo Voy a utilizar Dos sombras Para empezar Voy a utilizar La Water Wear Para difuminarlo En mate Y después Voy a utilizar La Mermaid Boy Que es esta Que es precioso también Porque tengo muchísimas ganas De utilizar esa sombra La verdad es que Pigmenta muy bien Porque no he aplicado Mucho en el pincel Y me ha dado Para todo el ojo La intensidad Obviamente Como lo estoy Aplicando y tal No es la mejor Pero Quiero decir La intensidad del color ¿Vale? Que se ve una sombra oscura Pero no se ve muy bien Qué tipo de tono es Pero en serio No he cogido Prácticamente nada Las mates Son más polvorientas Se nota Y las irisadas O con brillito Metálicas Son una pasada Son súper cremosas En serio Me sorprende un montón Que siendo una sombra mate Me dé para maquillarme entero La parte de abajo Como que se estira Y voy a utilizar El otro tono así irisado Como comentaba A ver qué tal Me parece que sí Que se difuminan bien La verdad Y me gusta En esta El destello sí que se ve Mucho más verde Qué guay Me gusta un montón La paleta Mucho, mucho I like this Sobre el lagrimal Me he aplicado Una sombra En crema blanca Y ahora voy a utilizar Caledosco Tono blanco Verdoso azulado Metalizado Súper chulo Y que se va a convertir En mi sombra de lagrimal Cada vez que tenga Tonos verdosos O azules O azules Es súper chula Voy a terminar mi maquillaje Y vengo para los Dos productos que quedan Que no es así Pero bueno Más o menos Ya estoy aquí de nuevo El siguiente producto Que voy a enseñar Que me pedí Es también de la colección Con Catherine Light Y se trata del Dream Team Que es un kit Con los tres labiales Que sacaron de la colección No sé si tengo La colección entera Y son estos tres Maravillosas Tenemos un Ultra Satin Lip Que es el tono Red 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 Me encantan Los Ultra Satin Lip Son mi gama favorita De labiales de color pop Y aparte Mis labiales favoritos De todos los que tengo Y después los Satin de MAC Que son barras de labio normal Me encantan Y después Tenemos Por favor No me acordaba Otro Ultra Satin Lip Que yo me quería quedando glosses En el tono Dreamy Que creo que me va a encantar También este tono Lo voy a comparar Ahora con mis tonos favoritos Nude Y el último Que es un gloss Que es muy parecido Al tono del Ultra Satin Pero más clarito Y con partículas doradas Y se llama Moon Child Así que Voy a probarme primero Estos dos Y termino Con el otro Ultra Satin Que es como más potente Estoy muy emocionada Por este Ultra Satin Mucho Me encanta esta colección Y el packaging es precioso Uy Aquí parece muchísimo más oscuro Encima tienes los cepillitos Que me gustan No los ridículos Que tenían antes Dios Estoy muy emocionada Que chulo Es un poco más oscuro De lo que a mí me gusta Como Nude Nude Mi favorito Es más claro que este tono Pero el subtono Que tiene este Nude Me encanta Como digo El aplicador es de los gorditos Que me gusta mucho más Que los que tenían antes Porque mojando una sola vez Te aplicas en todos los labios Y es por el aplicador Porque antes no podía hacerlo Y se queda genial Me encanta que son tan cómodos Y voy a utilizar el gloss A ver como queda Como me tengo que quitar ahora Para ponerme el otro De este Voy a utilizar también el gloss Por sí solo Ve este gloss Es el tono Que me encanta Para Nude Tiene mucha pigmentación De hecho Las partículas de destello Son súper Súper pequeñas En serio Muy pequeñas No es un destello Del típico gloss Que te ves de lejos Que parece casi purpurina Es que no veo el destello Es increíble No lo veo Es bastante cómodo No es nada pegajoso Y me encanta el brillo Que le da Muy impresionada Con el gloss Queda muy bonito Lo aclaro un pelín Y las partículas Me gustan mucho Es más claro Que el tono de mi labio Me gusta muchísimo El tono Aquí sí que veo mucho Mucho más las partículas Son minúsculas Es como si el color Fuese así Es increíble Me encanta Creo que lo voy a utilizar Un montón Me encanta Me encanta este tono A mis labios Yo los tengo bastante pigmentados Y a mis labios Me encanta No es nada incómodo Cuando estás hablando No se te queda pegado Se nota en las rayitas Pero En serio I'm in love with this Y vamos a probar Este colorazo Primero voy a probar El color Y después me probaré También los encima Ya que estamos Oh dios Es que esto tiene una pinta De ser tan precioso Madre mía Que color No tengo Ningún Ultra Satin Que sea tan potente Todos los Ultra Satin Que tengo Son bastante nude Y también es una prueba Porque he visto muchos tonos Como estos Que me han llamado la atención Pero claro Como no es mate No sé cómo se va a comportar En los labios Obviamente es muy distinto Al gloss El gloss Es mucho más hidratante Y tal Pero estos Ultra Satin No se suelen secar Del todo Son labiales muy cómodos Que no se quedan brillantes Se quedan cremosos Mates Pero no matifican Ni son fijos Ni nada de nada Y es que a mí me resultan Unos labiales muy cómodos ¿Verdad que lo notas? Sabes que tienes el labio Si estás hablando A mí no me molesta tanto Pero es verdad Que tienes esa sensación De algo en el labio A mí este tipo de colores Me gusta Sin tener los ojos Tan fuertes Y acaso Una sombra Mancando un poco La cuenca Aunque sea naranjita Pero solo la cuenca Y ya está Pero me parece alucinante A ver cómo queda con el gloss Lo mismo que el otro No se perciben las partículas Para nada Se puede ver el brillo Que queda precioso Obviamente pues es más cómodo Que el Ultra Satin Porque se queda más suavecito Tengo que limpiar ahora El bastoncillo Que se me ha quedado súper mal Me gusta un montón La combinación también Porque le da ahí Un tono como vinilo O bastante lo sí Vale Me voy a quedar ya con este Para probar por último El spray Tengo bastante miedito La verdad Porque ha sido el causante De estragos En el paquete Pero bueno Me lo voy a probar Y vamos a ver Oh Dios El difusor me gusta bastante Cómo cae en el rostro Toda la caja olía a esto Tiene un perfume Un olor raro Ahora mismo no recuerdo Si es el mismo de la prebase Se queda alguna gota No me molesta El difusor que trae El olor puede que no te guste Es un poco raro No sabría decir a qué es Como muñeca nueva Como una muñeca No decía que fuese para nada En general Y esto lo voy a tener que dejar Por aquí fuera Por lo menos Es un color de bote bonito Y nada más Esto es todo Así a modo de resumen Los dos productos nuevos Que han sacado para rostro Va Ahora mismo No creo que merezca la pena probarlos Si estás ahí en duda Pídete otras cosas Como la paleta No sé si todas las paletas Serán tan buenas Pero me ha gustado bastante Me ha gustado un montón Los mates Tengo unos cuantos Y es que a mí Los labiales mates Me pesan demasiado No me los pongo demasiado Pero los Ultra Satin Y Ultra Glossy Bueno Los Ultra Satin Es que llevo ya años Y son mis favoritos De todos los labiales Que he probado Así que nada más Espero que te haya gustado Si es así por favor Dale un like Coméntame Si has probado alguna de las cosas Coméntame si has probado Alguno de los glosses Si tienes algún tono Que te guste Nada más Por mi parte Que muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua Y nos vemos en el próximo vídeo